Luis Barría, Fiscal Jefe de Puerto Varas. Durante la jornada de este sábado, la Fiscalía Local de Puerto Varas ha instruido una serie de diligencias de investigación en atención a un robo en lugar habitado ocurrido en el domicilio de la Fiscal Regional de los Lagos, Carmen Gloria Bidber, donde sujetos desconocidos ingresaron al inmueble sustrayendo una serie de especies mientras no se encontraban habitantes al interior del domicilio. Por lo tanto, se instruyó inmediatamente la concurrencia del abogado de Carabineros de Chile, quienes están realizando diligencias de investigación para determinar la identidad de estos sujetos responsables del ilícito. Luis Barría, Fiscal Jefe de Puerto Varas. Durante la jornada de este sábado, la Fiscalía Local de Puerto Varas ha instruido una serie de diligencias de investigación en atención a un robo en lugar habitado ocurrido en el domicilio de la Fiscal Regional de los Lagos, Carmen Gloria Bidber, donde sujetos desconocidos ingresaron al inmueble sustrayendo una serie de especies mientras no se encontraban habitantes al interior del domicilio. Por lo tanto, se instruyó inmediatamente la concurrencia del abogado de Carabineros de Chile, quienes están realizando diligencias de investigación para determinar la identidad de estos sujetos responsables del ilícito.